No sé si Demet, Ostemir y Kanyaman algún día sabrán que nos han acompañado en muchas mañanas, tardes y noches de nuestras vidas. Con su hermosa historia de amor, pájaro soñador, hemos seguido apasionadamente a Zanem y Kam en su lucha por conservar viva la llama del amor. De verdad, no importa si ellos nunca llegan a saberlo. Lo que realmente importa es que han formado parte de nuestras vidas con su historia de amor, sus aventuras y locuras. Agradecemos su compañía habernos mostrado cómo el amor se mueve en tiempos de COVID y que su poder nos permite estar de pies aún con esperanza mirando la vida. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.